Música Tras ser consultado sobre su opinión con relación al aumento de 130 mil millones de guaraníes aprobado por la Comisión Bicameral de Presupuesto para el Tribunal Superior de Justicia Electoral el precandidato presidenciable por la ANR, Zacarías Irún, dijo estar en contra del mal manejo de presupuestos de la nación y señaló que en caso de ganar la presidencia insistirá en cambiar la constitución nacional Yo tengo una opinión clara al respecto, yo estoy en contra de cualquier aprobación que tienda a tener que pagar a operadores políticos y perjudicar a la ciudadanía y a todo el pueblo paraguayo estoy en contra del mal manejo del presupuesto general de gasto de la nación eventualmente en el Congreso Nacional Eso le expresé recién al señor Presidente de la República del Paraguay, al doctor Federico Franco y le decía que cuando sea Presidente del Paraguay, una de las cuestiones que voy a hacer es modificar la constitución nacional para darle menos atribuciones al Parlamento con relación al presupuesto general de gasto de la nación Yo no creo que se tenga que manipular o manosear el presupuesto general de gasto de la nación en detrimento y en contra del pueblo paraguayo Categóricamente estoy en contra, estoy absolutamente en contra de que se le dé un solo guaraní a nadie para operadores políticos, sean del color que sean Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC TV, Verónica Burgos